en el Congreso busca hacer más transparente el uso de las plataformas sociales, así que Berenice Garner nos explica cómo esta medida protegería a nuestros jóvenes. También les invitamos a que preparen su celular. Hola, ¿cómo están? Si ustedes, al igual que yo, creen que sus hijos están seguros porque están jugando en la casa, en el computador y en el teléfono, abran bien los ojos porque los peligros y las drogas les están llegando a sus puertas comprándolas en las redes sociales. Samuel asegura que fue en su propia casa con un emoji a través de Snapchat que le vendieron fentanilo a su hijo. Y lo peor, la policía lo reportó simplemente como un caso de sobredosis. Por eso los congresistas Scott Heimer y Fitzpatrick presentaron el Chats Ad. Con esto, estarían ordenando a la policía, al FBI y a la Fiscalía a que colecten y reporten la información en un crimen donde las redes sociales estuvieron envueltas. El experto en tecnología, Israel Reyes, cree que es un buen comienzo. Lo que no se hace en la mayoría de los casos es investigar sus dispositivos electrónicos para saber, bueno, 72 horas antes de esa muerte, con quién se comunicó, qué tipo de mensaje tuvo, quién fue el proveedor de esta droga. De acuerdo a la organización Partnership for Safe Medicines, Snapchat ha sido vinculado a la venta de pastillas y fentanilo que provocó la muerte de adolescentes en casi todo el país. Y eso no es todo. Las plataformas sociales y aplicaciones como TikTok son acusadas de facilitar la venta de armas, el tráfico sexual, el abuso mental y colocar la seguridad del país a riesgo. Crear los marcos jurídicos para regular la actividad en las redes sociales es el paso número uno. ¿Para qué? Para que las agencias de investigación puedan tomar las medidas en la persecución del delito, prevenirlo y reducir las posibilidades de las muertes. Y esta noche en solo a las 11 les tengo consejos a padres y jóvenes para no terminar convertidos en una...